hola cómo están todos bienvenidos otra vez a nuestro canal de fácil en casa para hoy la receta es este exquisito budín de naranja súper húmedo y muy suave no tienen idea de la exquisitez que es este budín hecho en la licuadora lleva dos huevos dos naranjas y algunos ingredientes más así que vamos a la receta bueno en una licuadora vamos a agregar 100 mililitros del jugo de una naranja acá tengo 80 mililitros de aceite también tengo dos huevos enteros vamos a agregar también 200 gramos de azúcar y acá yo tengo una naranja que la ve bien la cáscara y la corte así en trocitos vamos a agregar todo en la licuadora vamos a tapar y vamos a batir por aproximadamente un minuto para que todo eso se licue muy bien y ustedes pueden pensar que con la cáscara de la naranja va a quedar muy fuerte pero no no para nada va a quedar muy suave también voy a agregar 250 gramos de harina y lo vamos a seguir batiendo por un ratito más y cuando ustedes vean que la licuadora está muy pesada con la ayuda de una espátula o de una cuchara vamos a sacar toda la harina que está pegada en el vaso y vamos a seguir batiendo y así de esa manera vamos a hacer por lo menos dos veces hasta que esta masa quede bien homogénea después que vean que está bien cremosa la masa vamos a agregar el fermento rosa que es una cucharada pero ahora no lo vamos a batir vamos a sacar el vaso de la base de la licuadora y vamos con una cuchara o una espátula vamos a mezclar apenas incorporar muy despacio con movimientos envolventes de esa manera y acá yo tengo esta budinera que tiene 24 x 10 x 6 de alto que está enmantecada y enariñada también forré con un papel manteca para que facilite a la hora de desmoldar y ahora sí vamos a agregar nuestra masa y lo vamos a llevar al horno ya precalentado a 180 grados por aproximadamente de 25 a 30 minutos siempre va a depender de cada horno y antes de sacar del horno hagan el test del palito si sale sequito el palito porque ya está miren qué bonito y con un color maravilloso así que ahora lo dejé que se enfriara por unos minutos y lo voy a desmoldar y no tiene ni idea del aroma a budín de naranja que hay en esta casa y miren con qué facilidad que se desprende de la budinera es apenas sacar el papel de esa manera y ya está muy sencillo muy práctico vamos a pasar a una fuente donde lo vamos a exponer y le mando un saludo muy grande a juana de asunción de paraguay que me pidió una receta de budín de naranja bueno amigos no dejen de preparar este budín y después déjenme en los comentarios a ver qué tal le salió es una receta muy sencilla con muy pocos ingredientes y quien media hora ya lo tienen en la mesa para desayunar o para merendar con la familia con los amigos así que espero que les haya gustado de verdad no se olviden de suscribirse al canal deje su like y sus comentarios y también activen la campanita para así recibir todas las notificaciones que estamos subiendo en el canal y nos vemos en el próximo vídeo